¡Gol! 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 Galgarlo en su propio gallinero! ¡Se durmió la lucha defensiva del equipo! ¡Del deportivo marquense! ¡Gol! ¡Gol! El jugador número 28, sí señor, es el jugador Pablo Rosas que puso en movimiento, saca la pelota, fuera peligro, la está metiendo una vez Pablo Rosas en un botón de cabezazo, se mete hacia el filo de la área, atención al juego, tienen que despejar la pelota, la tienen que sacar fuera de peligro, vuelve a rehacerse en la formación del equipo deportivo, aquí viene el jugador Igor Dos Santos, el brasileño, aquí va a ponerle zapatazo, atención porque va a tirar la pierna, le pegó, ¡qué golazo! Gol, 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 gol central acá está quedando el balón a través del jugador Diego Alvarez que está metiendo el servicio por la 16.50 cuando el árbitro central observa su crómetro se lleva el silbato los labios en señalte que le está